Lo único es cuando se tiene que levantar uno con más ánimo para intentar resolver los problemas de este país. La obligación de los medios de comunicación, de los periodistas, es exactamente eso. Es decir, sacar toda la basura que puede existir en las instituciones a cualquier nivel o con cualquier tipo de responsabilidad e intentar enfrentarnos a ellos. Es no solamente nuestra responsabilidad, sino que es un deber. Es nuestra obligación. Nuestra obligación. Profesional y ciudadana. Exactamente. Pero no solamente el de los profesionales del periodismo, sino el de la ciudadanía en general. Y yo reclamo y clamo aquí que el 28 de mayo próximo eso se concrete en la votación para intentar que este tipo de situaciones, que no van a ocurrir, pero que este tipo de situaciones no se enquiste. Yo creo que son malas noticias, pero llevamos una semana, bueno, llevamos bastante tiempo de malas noticias para el gobierno central. Ese gobierno bicéfalo que, por una parte, tiene un problema con estos personajes que son increíbles. Ya tenemos, como bien decías, 8 de los 15 nombres que pasaron o que estuvieron en esa cena famosa con el Tito Berni. Y que probablemente de esos 8 nombres no creo que terminan... Me dicen que te retires un poco el pañuelo. Ahí estamos. Perdón. No creo que de esos 8 nombres, porque hay señoras también, no creo que todos terminasen en los centros de pilinguis que, por lo visto, terminaron estas fiestas. Pero sí tenemos esos 8 nombres que intentan, por todos los medios, por lo que nos estabas contando y por las reacciones que tiene, entre otros, Pachi López, de desactivar, de alguna manera, de esas denuncias que se están plasmando en los medios de comunicación. Yo creo que es un momento muy delicado. Es un momento... porque la ventaja que tiene este gobierno, que es tremenda, es que un escándalo tapa al otro. Porque es que no nos podemos... No da tiempo, es verdad. No podemos olvidarnos que tenemos a 721 delincuentes sexuales en la calle. Que tenemos a más de 80 delincuentes sexuales que han salido... Perdón, 721 delincuentes sexuales que han reducido sus penas y 80 que están en la calle. Quiero decir que... y eso lo ha tapado. En este sentido, yo creo que quien se debe estar frotando en las manos es la señora Montero, porque ya no se habla, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación, que no son el pesebre del gobierno, que solamente ahora van a utilizar dos temas para intentar ocultar esto, que es el tema de Ferrovial y el tema del caso del exministro de Interior con el gobierno de Rajoy. Jorge Fernández Díaz. Exactamente. Van a intentar ocultarlo, pero no podemos olvidarlo que esto está en todos los medios de comunicación y Montero se está frotando las manos pensando que no van a hablar, por lo menos durante unos días, de la ley del sí a sí. Es muy grave, muy grave. Es muy grave por la dimensión que tiene, por lo que afecta a un número importante de miembros del Partido Socialista, todos ellos diputados y diputadas del Congreso, de nuestro Congreso. Y por otra parte, también es muy grave porque es que es una sensación de cutrez tan grande, que es tan casposo el tema, tan de toda la vida, y con un dato que es muy reseñable y muy alentador para los medios de comunicación eurico, que es que el mediador, el señor Navarro Tacoronte, ha entregado a los cuerpos de seguridad, a los investigadores de este caso, 128 gigas de archivos entre sonoros, vídeos y fotografía. Imagínense eso que terminará saliendo de una manera u otra, porque los medios de comunicación en este país, afortunadamente, son muy profesionales y consiguen llegar hasta las fuentes más ocultas y las fuentes más silenciosas para encontrar ese tipo de información. Pedro Luis, ¿sabéis?